Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Fabiola Pulgarín. ¿Y qué tal? Servando Galván, aquí con ustedes. Pues domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Queremos felicitarlas a todas. Nosotros pues obviamente estamos en Estados Unidos y no estamos cerca de lo que se está viviendo en México y de la importancia que tiene el evento de mañana, 9 de marzo, un día sin nosotras. Nosotros apoyamos la iniciativa y de alguna manera cada quien desde su trinchera se encarga de demostrarle a las mujeres de su vida lo importante que son y lo que la mujer significa para nosotros, no nada más en México, sino también en el mundo. Así es que muchas felicidades, disfruten su día, se les quiere y se les respeta de corazón. Pues hemos hablado de liderazgo muchas veces y en Oriflame pues el liderazgo es una parte importante de nuestro crecimiento y obviamente el éxito que vamos a tener dentro del negocio. Sin embargo, la habilidad más importante que todo líder debe de tener es el poder conectar. Esa habilidad de poder conectar con los demás. Necesitamos para poder conectar, desarrollar habilidades para comunicar, expresar y poder hacer que la gente entienda el mensaje que estás tratando de compartir. Dice John Maxwell que nosotros podemos tener el mensaje más maravilloso del mundo, el plan excelente, el mejor plan del mundo, pero si no somos capaces de conectar y de comunicarnos de una manera efectiva con los demás, nuestro mensaje no existe. Es poderoso el comentario porque muchas veces nosotros nos desgastamos tratando de explicarle a alguien qué es lo que queremos lograr y hacia dónde queremos llegar y no podemos o nos frustramos y una de esas razones es porque no estamos conectando. El liderazgo es en gran medida una manera de influenciar, es influenciar a los demás y cuando tú maximizas o mejoras la influencia que tú tienes en los demás, no importa en dónde te encuentres, cuando estás ordenando comida en un restaurante, cuando estás en el banco o inclusive cuando estás dando la reunión de oportunidad, es importante que tu postura en la manera en la que das el mensaje sea de una manera clara. ¿Para qué? Para que la gente pueda conectar contigo. Así es que el día de hoy te vamos a compartir algunos puntos y algunos obstáculos que tal vez no te están permitiendo conectar y que tienes de alguna manera que empezar a trabajar en ellos porque sin ellos es muy difícil que puedas tener a tu equipo enganchado en lo que quieres lograr con ellos. Así es, yo creo que la parte de conectar viene a ser una de las habilidades o si no es la más importante dentro de aquí del liderazgo. Como decía ahorita Servando, todos podemos tener un mensaje súper poderoso y si lo transportamos a nuestro negocio, pues todos tenemos el mismo mensaje de poder cumplir tus sueños o si estamos trabajando con una estrategia, pues todos tenemos la estrategia del celular, todos tenemos la estrategia de las maletas, pero no todos estamos realmente conectando con el equipo, haciendo que los demás también quieran cumplir esa visión, que también quieran dar ese primer paso y mucho es de esta habilidad de conectar. Pero no te preocupes si tú dices, ay, es que yo no nací con eso, esto es algo que se va desarrollando, sí, o sea, el mismo Max nos lo dice, o sea, me hubiera encantado que me hubieras visto hace 20, 30 años mis habilidades muy pobres, ¿no?, de comunicación, de conectar, etcétera. Entonces, igual con nosotros, ¿no?, si nos vemos hace siete años cuando empezamos a trabajar juntos, pues éramos la verdad que muy pobres en esa habilidad. El día de hoy, pues todavía tenemos mucho que trabajar, así que esto es un constante crecimiento, pero lo que te voy a compartir a lo mejor te va a dar una idea, ¿no?, de a lo mejor estoy cometiendo este error y son pequeños cambios que podemos ir implementando en nuestro día a día para que tú puedas, ¿no?, ir mejorando esa parte. Y la primera de ellas, un error muy común que cometemos, es considerar a ti primero, no ponerte tú antes que los demás, esto es un error muy grave, estamos, el liderazgo se trata de servicio, se trata de ayudar a más personas a que también cumplan sus sueños, y si tú pones por delante solamente tus intereses, tus objetivos, pues entonces ahí se corta, ¿no?, todo tipo de relación, la gente no va a confiar en ti, la gente no te tiene por qué seguir, ¿no?, no se tiene por qué sentir enganchado contigo cuando tú solamente estás buscando tu propio beneficio, ¿no?, entonces en lugar de servir, como se dice, nos estamos sirviendo a nosotros mismos, entonces tiene que haber un deseo sincero en el cual tú te puedas primero desprender de tu resultado para poder enfocarte primeramente en el de ellos, o sea, ¿qué es lo que necesita mi equipo el día de hoy?, ¿hacia dónde quiere llegar?, ¿hacia dónde va?, y que seas capaz de poner tu título, tus resultados a un lado para que ellos puedan brillar, ¿no? Y ya lo dice Sig Siglar, ¿no?, a lo mejor es una frase que todos hemos escuchado, la única manera en la que tú puedes alcanzar el éxito es cuando ayudas a más personas a lograr el de ellos, pero nunca estés con ese sentimiento de que, ah, voy a ayudar a Carla porque Carla me va a ayudar a mí a ganarme mi premio, ¿no?, no, o sea, si vas a hacerlo, hazlo de manera sincera y en algún momento de la vida, del momento, del tiempo, todo eso se va a regresar a ti, como pues obviamente con bendiciones o cumpliendo tus sueños, etcétera, pero tú eres el que primero se debe desprender de eso, ¿sí? El segundo punto es cómo mejoramos la comunicación, ¿sí? La comunicación es clave para nosotros poder conectar con las otras personas, ¿no? Y podemos seguir esta fórmula, nos comparte tres C's que podemos ir aplicando para tener, para ir mejorando, ¿no?, esta habilidad de no solamente tener información, sino realmente conectar con los demás. Y la primera de ellas es tener claridad. El líder es el primero que tiene una visión clara hacia dónde nos estamos dirigiendo. Si el líder no sabe hacia dónde vamos, pues no va a haber nadie que se quiera unir a tu visión. Entonces, ten en cuenta cuál es la misión de nuestro equipo, qué es lo que queremos lograr y ten claro qué es lo que tu equipo también quiera lograr, cuál es el punto de partida para entonces poder llevarlos a cumplir esa meta, ¿no? Pero primero es conocer para poder, ahora sí, ayudarlos. La segunda C es continuidad. De repente, como líderes, tú dices, es que ya les dije que hay que ganarnos el celular, es que ya les dije que hay que llegar al 21% en seis meses. Y solamente lo comunicamos una sola vez y pretendemos que ese mensaje ya fue entendido o ya fue digerido por todos y no es así. Aquí la clave para que haya una comunicación efectiva es darle continuidad, es constantemente estar trabajando en la visión y todos los días que haya pequeñas cosas que lo podamos ir recordando, pero es diario. Si yo solamente lo comunico una vez y me voy, espero que todo mundo actúe, porque yo ya se lo dije, estamos perdiendo el tiempo. El ser humano necesita o requiere de seis veces estar escuchando lo mismo para poder asimilarlo. En mi caso, yo necesito escucharlo unas diez veces o más. Pero al final del día, si tú tratas de que el mensaje sea efectivo y conecte a la primera, es imposible y no lo vamos a poder lograr. Es constante comunicación, mensaje continuo. ¿Para qué? Para que la gente al final del día le caiga el 20 y diga, Ah, ya entendí. Es como la reunión de oportunidad, ¿no? Cuando vamos a la primera, yo solamente entendí que podía cobrar, que podía comprar con descuento. Y de repetición, ajá, oye, y también si vendo gano, y también me gano el 30%. Oye, y si invito también gano. O sea, es constantemente, por eso le decimos repetición a la reunión de oportunidad, repetición a los cursos, porque es la única manera en que realmente vamos a comprender el mensaje. Y muy de la mano con la continuidad viene la parte de la creatividad, que es la tercera, es cómo podemos nosotros realmente estar expandiendo y teniendo siempre la energía, ¿no?, de estar comunicando la visión y que tu equipo esté enganchado y que realmente lo quiera hacer. Y una de ellas, pues, es tener la experiencia, ¿no? Es siempre estar haciendo algo, siempre estar compartiendo algo referente a lo que es la visión, a la visión que estamos nosotros cumpliendo. Es tener, tal vez, una expresión, una frase con la cual continuamente podemos estar recordando la misión si todos queremos, no sé, tener ese ingreso, llegar al título, o si nos vamos a ir al viaje a los cabos. O sea, tener una frase que todos los días, ¿no?, nos esté recordando la visión que nosotros tenemos. Y, por supuesto, ser ejemplo, ¿sí? El líder necesita ser esa primera persona que está casada con la visión, que está haciendo la visión, para que entonces los demás también lo quieran hacer. No podemos pretender que los demás ejecuten y nosotros solamente la hayamos comunicado. Ok, ahora vamos a hablar de un punto que yo creo que es vital o importantísimo para poder conectar y es el valor de escuchar. Si nos damos cuenta, nosotros, pues, tenemos una boca y tenemos dos oídos. Y existe una razón. La razón es por la que tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando hablamos, no aprendemos absolutamente nada. Vamos a aprender cuando empezamos a escuchar. Y es la mejor manera. ¿Por qué? Porque de esta manera tú empiezas a entender un poco más a la otra persona. Y existen cuatro beneficios de escuchar. Nosotros somos muy dados. Hay una diferencia muy grande entre escuchar y solamente oír. Muchas veces, si es mi caso, a veces estoy escuchando a Fabiola o estoy escuchando a alguien en mi trabajo y realmente no lo estoy escuchando. Simplemente estoy esperando que se calle para yo contestarle y no estoy entendiendo ni captando el mensaje que me quiere dar. La pureza de la atención hace que el escuchar se haga de una manera efectiva. Y existen cinco ventajas del poder escuchar. Una de ellas, con tu equipo, es que vas a empezar a generar respeto. Los haces importantes cuando te das el tiempo de, sin ninguna distracción, no estar como a veces está Fabiola con el celular y el WhatsApp todo el día. Y le estoy diciendo algo y no me escucha. Entonces trata de que no exista ningún distractor y que tu atención esté enfocada en la persona que está enfrente de ti. De esa manera, tú vas a empezar a que esa persona empiece a tener respeto por ti porque la estás haciendo sentir importante. El segundo es que al escuchar vas a empezar a generar relaciones. El escuchar es la llave para abrir el corazón de los demás. ¿Por qué? Porque empiezas a entender un poquito más, empiezas a darte cuenta que esta persona tiene tres hijos, que dos van a la escuela, uno no quiere ir a la escuela, que tiene problemas con su marido, que X, Y o Z. Pero empiezas a crear una relación con esa persona de confianza y de amistad. El número tres obviamente va a incrementar tus conocimientos. Y cuando hablamos de los conocimientos, hablamos de los conocimientos sobre la persona, sobre qué necesidades tiene. Oye, ella no le gusta vender, pero le gusta consumir y le gusta hacer el negocio. ¿Por qué? Porque tiene esa hambre de querer hacer algo diferente. Entonces trata de escucharla. ¿Para qué? Para que empieces a aprender y toma nota. ¿Por qué? Porque para poder liderear necesitas conocer a los demás. Y una de las grandes ventajas del negocio de Oriflame es que estamos tratando con seres humanos y tú no puedes tratar a todos igual porque no somos máquinas, ni nada más tenemos un botón on y off. Tenemos personalidades diferentes, tenemos motivantes diferentes, tenemos estado de ánimo diferentes. Muchas veces yo sé cuando le voy a preguntar algo a alguien, yo sé si es el momento adecuado o no, nada más con verlo. Y ahorita no está en un buen momento, me voy a esperar. Entonces ahí vas tú conociendo e incrementando el conocimiento sobre la persona. Ahora el número cuatro es que generan ideas. Muchas veces las grandes ideas no fueron producto de una sola idea. Las grandes ideas al final del día son el conjunto de tres o cuatro buenas ideas que salen de dónde? De la conversación. Y salen del diálogo y del estar sentado. Oye, y si damos, hacemos el lanzamiento de esta manera, no es lo mismo que a ti solo se te empiecen a ocurrir cosas, a que tengas a cuatro o cinco personas contigo y empiezas a escuchar. Y las buenas ideas se convierten en excelentes ideas. Y el número cinco es generar lealtad. Creas una relación, estás hablando del respeto, estás hablando del aceptar ideas de los demás. Eso al final del día genera una cierta lealtad hacia ti. Porque al final del día, no nada más en Oriflame, en las empresas, la gente no trabaja para la empresa, no trabaja para la marca, trabaja para el líder, trabaja para la persona que lo invitó y para la persona que le está mostrando la visión de hacia dónde quiere caminar. Entonces son cinco ventajas importantísimas de escuchar. Así es que a limpiarnos los oídos, a hablar menos y a escuchar más. Sí, y otra cosa que también genera, ahora sí que hay mucha conexión, y que le estás otorgando todo, ahora sí que todo tu valor a esa persona es también pedirle su opinión. Cuando está sucediendo, tienes alguna situación y quieres ganarte su confianza o acercarte un poquito más, sencillamente pídele su opinión al respecto. Oye, tú sabes que tenemos esta situación, ¿qué opinas tú? ¿Cómo la puedes solucionar? Y vas a ver cómo esa persona se va a sentir valorada y que la tomaste en cuenta. Y por supuesto que ella se va a sentir mucho más conectada, va a haber más confianza y van a estar mucho más dispuestos a dar el siguiente paso. Entonces, este tema de la parte de conectar es súper importante porque si nada más estamos nosotros queriendo comunicar de aquí para allá las ofertas o hay que hacer, pero sin detenernos a, como dijo Servando, la importancia de escuchar qué es lo que realmente quieren ellos, a generar esa confianza, a generar empatía, trabajo en equipo, generar ideas y todo, pues entonces no se va a dar ese crecimiento que nosotros queremos. Por eso a veces tenemos muy poca retención porque no nos estamos enfocando en la otra persona. Yo le invito porque me quiero ganar mis premios, porque me quiero ganar mi viaje, porque me quiero ganar mi bono, pero en realidad no hay esa intención, esa buena intención de ayudar a los demás. Entonces, hoy pues es un excelente día, ¿no? Para ponernos a reflexionar. Como les digo, a veces es una cosita acá, una cosita allá que nosotros podemos estar cambiando para acercarnos mucho más al equipo, entenderlos y pues que podamos realmente todos cumplir nuestra misión, cumplir nuestros sueños. Oriflame está aquí y en cada momento nos acompaña con estrategias, con planes comerciales súper atractivos para todos, pero de ahí en delante el trabajo es nuestro. Nosotros como líderes tenemos que ayudar y llevar a nuestro equipo a que también quiera ganarse sus premios, pero tú eres pieza súper importante para eso y como te dije en un principio, no te preocupes si tú dices es que yo no soy esa persona o no tengo habilidades, todo eso poco a poco con los años, con la práctica, con el tiempo, los vamos a ir desarrollando. Pero el primer paso es darnos cuenta dónde podemos ir mejorando y ir aplicando estos pequeños pasos. Sí, y como decíamos al principio, el conectar no es fácil. Como dice Fabiola, se requiere de primero de estar consciente porque cometemos muchos errores cuando tratamos de conectar y creemos que conectar es simplemente comunicar o leerle a alguien un mensaje que escribiste o que escuchaste. Para poder conectar necesitas poder conocer a la otra persona. Es la única manera y en este negocio los que están físicamente en alguna ciudad de México, pues qué padre porque lo puedes hacer en vivo y en directo. Para nosotros es muy complicado porque estamos lejos y nuestro trabajo y cuando Fabiola y yo nos sentamos a platicar sobre sobre de qué manera podemos conectar, creo que hemos desarrollado la habilidad en base a una necesidad y la necesidad es el cómo puedo transmitirte a través de una pantalla, de una compu, de un tablet o de un teléfono lo que realmente traemos en el corazón. Entonces, esa parte desarrollala y desarrollala todos los días y te vas a dar cuenta que conforme vayas practicando, pues el músculo de la conexión se va ejercitando, se va haciendo más flexible y cuando menos acuerdas te vas a convertir en un excelente comunicador porque vas a entender cuáles son esos tres o cuatro pasos que van a permitir que existe ese canal que es de doble sentido porque la otra persona también tiene que dar lo mejor de sí en la relación pero al final del día es la mejor manera, es practicando y que no te dé miedo al final del día los seres humanos cuando somos sinceros la otra persona lo siente y en el momento en que lo siente que viene del corazón la otra persona se abre y se da la magia, así es, así que bueno esperamos que sigan disfrutando de su domingo no solamente hoy a todas las mujeres sino a todos los días y pues aquí seguimos nosotros les mandamos un fuerte abrazo que tengan un excelente domingo y un excelente arranque de semana de cierre si Dios quiere nos vemos el sábado 18 si Dios quiere nos estaremos viendo en la Ciudad de México en el evento de Líderes de Corazón esperamos poder verlos en persona y darles un abrazo gracias hasta luego bye bye